Ya volvemos en Detrás del Telón Acabamos de escuchar a las actrices de Alas para Catalina Yo soy Aranza Torres y estás escuchando Detrás del Telón Chicas, pueden presentar a sus personajes y también a ustedes como actrices ¿Cuáles son sus nombres? Mi nombre es Mari Caldera y mi personaje es Lola Es una vejita, ahí medio lotoncita Que va en compañía de mi compañera Alejandra Plata Que su personaje es Catalina, una arañita Bueno, ahorita ya les voy a platicar de su personaje Pero es una obra infantil el que se va a presentar el próximo viernes Para poner un poquito de conciencia en los niños que se sienten mal por su persona Que nadie es feo, todos somos hermosos, es de niñitos preciosos Perfecto, ya nos contaste un poquito Mari acerca de qué va esta obra Ale, me gustaría saber desde ti de qué se trata la obra Para ti cuál es el mensaje que se quiere compartir Ok, bueno, sí queremos que sea como sorpresa para que vayan a verla Vale la pena, es una moraleja muy bonita, es una historia muy bonita En sí habla del amor propio, de aceptarte como eres Y encontrar esas cualidades que cada uno como persona tiene Está muy fluida, muy ágil, muy digerible para los niños Y el mensaje está muy lindo Ok, entonces es una obra infantil que se presenta este viernes en el Teatro Alberto M. Alvarado ¿A qué hora? A las 8 de la noche Perfecto ¿Qué me pueden contar acerca de sus personajes? Porque la gente va a disfrutar de sus personajes en esta puesta en escena Por ejemplo, Catalina, Catalina es una araña Entonces entramos en este juego de atraer a los niños de alguna manera Pero cada uno con su personalidad como lo que somos, no humanos Yo creo que está muy atractiva para ellos todo el juego de luces, de vestuario Todos nuestros compañeros también están haciendo cada uno su papel, su trabajo muy bien Todo está acorde para los niños Totalmente Perfecto ¿Y qué hay de tu personaje, Mari? Bueno, mi personaje es una abejita Que es una abeja que es un poquito medio descuidada Que ahí le pasan algunos sucesos Y por tales sucesos pues se tiene que atener a las consecuencias Entonces pues se pega a Catalina y es en una mancuerna Y es en una parejita muy bonita en todo lo que es el trayecto de la historia Salen otros personajes con compañeros, este Carlos Aucedo Que hay que apoyarlo porque es su primera vez, es su debut como actor Y está también Daniela Villa Van a ser personajes ahí de animalitos también que vamos a andar ahí en la búsqueda de la... Pues es encontrar, es encontrar eso que a veces los seres humanos buscamos para sentirnos mejor Para estar contentos con nosotros mismos Entonces es eso ¿Cuál ha sido el reto más grande para ustedes como elenco al estar trabajando en esta puesta en escena? Para mí pues el personaje en sí no porque es representar a una niña Para mí pues Catalina tiene una edad aproximada de 7 años, 9 años Entonces pues la verdad es que ya hace muchos años que viví esa etapa Y para mí el reto es ese, ¿no? Es sentirme otra vez así en esa época Yo creo que para mí sería eso Sería eso Para mí ha sido muy bonito Este, casi se puede decir que Lola es como yo Entonces Ahí me divierto mucho con Lola porque es una compañía de Catalina muy agradable, muy amena Que ahí verás que como que has de decir ¡Ay, qué mala! Pero no, no es una abejita mala, es una abejita muy buena Y les va a ser el momento agradable a todos los niños Perfecto, ¿nos pueden compartir dónde podemos encontrar los accesos, boletos, precios? Estarán en la entrada en el teatro La entrada está súper económica, son 120 pesos por adulto y pueden llevar los niños que gusten llevar Ok, prácticamente los niños entran con el boleto del papá Y del adulto, así es Los que quieran ir están todos invitados Nos daría mucho gusto ver a todos los niños ahí Y pues bueno, ahí los esperamos el viernes, este viernes Viernes, Teatro Alberto M. Alvarado, ¿a qué hora? Ocho de la noche es una obra de teatro escrita por Ali Díaz, dirigida por Ali Díaz Y espero que no falten porque se van a divertir y van a aprender muchas cosas Perfecto, muchísimas gracias Y regresamos a Detrás del Telón Yo soy Aranza Torres, que tengan muy bonito día Radio Torreón te invita a escuchar todo lo acontecido en el mundo de la cultura En el programa Detrás del Telón Va con la producción de Aquiles Pámanes Todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde Radio Torreón 96.3 FM La radio en equipo te invita